En los tiempos de antes se montaba así, ahora van a ver por qué Eso, la gente se subía y se echaba aire y arriba del toro No, mentira Ok, ahora sí A ver, vamos a contarle ¡Eso que vamos a poner a la puta sella! Eso, con gritos y todo, hombre Esto se está poniendo en la gente ¡Vale! A ver, tres Una, dos Ahí veo que acá los hay, ¿ok? Uno, tres, cuatro, cinco, seis, diez, uno ¡Gracias!